El Embajador de la Rúa El Embajador de la Rúa Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia Me hace llorar tu ingratitud Y hoy en la distancia Me hace llorar tu ingratitud Ay cuando un amor se va y no vuelve más No lo llores tanto corazón Eso no fue amor sino ilusión Y es mejor llorar y decirle adiós Y hoy en la distancia Y hoy en la distancia Y hoy en la distancia Volaron las garzas Que se anidaron En mi palmar Parecían pañuelos Que en la distancia Decían adiós Volaron las garzas Volaron las garzas Que se anidaron En mi palmar Parecían pañuelos Parecían pañuelos Que en la distancia Decían adiós Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia Me hace llorar tu ingratitud Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Y hoy en la distancia Y hoy en la distancia Me hace llorar tu ingratitud Ay cuando un amor se va y no vuelve más No lo llores tanto corazón Eso no fue amor sino ilusión Y es mejor llorar y decir adiós Ay cuando un amor se va y no vuelve más No lo llores tanto corazón Eso no fue amor sino ilusión Y es mejor llorar y decir adiós No lo llores tanto corazón Y es mejor llorar tu ingratitud Espíritu de tu ingratitud